Llevas casi un año sin hablarme. No podemos seguir así. Yo no puedo más. Me caías mejor cuando eras de mentira, que por lo menos me dabas conversación y yo no tenía que limpiarte la caca. Ni me vomitabas encima, ni llorabas durante horas como un psicópata. Pero es que eres una cosa muy bonita, Cris. Es que eres muy bonito, Cristóbal. Muy bonito. ¿A que sí, Cristóbal? Pero reconoce que por ahora eres un rollo, asúmelo. Que eres como el modelo básico, no tienes ningún extra. Si por lo menos me dijeras mamá, 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 mamá. Y esto no podrías hacérselo al cabrón de tu papá. ¡Mira! Pues que sepas que me da igual lo que hagas, porque no pienso pedirle ayuda. Pues yo lo siento, pero no te puedo ayudar. Pues algo tendrás que hacer para que yo exista. Yo no puedo buscarme ahora a otro padre para nacer. Pues haber nacido tú antes, ¿eh? Marta sigue viéndose con choripán. Y yo pensaba que al cuidar a Cristóbal nos acercaríamos más, pero es que estamos aún peor que antes. No te da pena ver esa foto de familia feliz y que yo no esté. Me da pena que no somos una familia feliz. Bueno, ni siquiera tengo claro que seamos una familia. Claro que somos una familia. El otro, pero tú me puedes explicar por qué te me sigues apareciendo si ya has nacido hace diez meses. Por eso no me atrevo a dejarte solo, que me tienes desatendido. Espero que cuando yo nazca te lo curres más, porque con este estás siendo un poco padre antiguo. ¿Yo qué quieres que haga? Si Marta no me deja acercarme, no puedo ayudar. ¿Ayudar? ¿Ves cómo eres un padre antiguo? Ayudar, colaborar... Años de lucha feminista para esto. Pero qué redicha que eres, hija. Mira, te perdono por qué has salido a mí. Papá, déjate de excusitas. Tienes que hacer todo a medias con Marta, al 50%, aunque ella no te lo pida. Está muy rico, Cris. Mira. Qué rico. A ver... ¿Y tú por qué lloras tanto últimamente? Me están saliendo los dientes. No, 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 no. Pero que no llores. Pero que no llores. Vale, venga, venga, lo dejamos un poquito. Pero ¿por qué no lloras así delante de tu padre? Ahora, no me digas que te callas, porque he nombrado a tu papá. Genial. Pues mira, yo no sé si esto te va a crear un trauma, pero que sepas que el mamonazo de tu papá y tu querido llegó tarde a tu parto. Ok. La próxima vez que se ofrezca dormir en el sofá, le digo que sí. O, si no se ofrece Javi, también le puedo pedir a Alex que se venga a casa unos días para echarme una mano. Bueno, pues vale, pues no. Mejor que venga tu papá. El albergue es un poquito más abajo. Joaquín. Ese yo. José Mí. José Mí, ¿qué José? Anda la leche. Pero qué. Pero si eres tú, hijo. Che, 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 che. Ni se te ocurra abrazarme. Estás enfadado porque me haya ido a buscar a mi padre. No, hijo, no, no es por eso, es por que apestas. Pero, ¿ahora qué lo dices? ¿Un año? ¿Un año sin dar señores de vida? Pues no lo he encontrado. Y he conocido la mitad de la lista de mamá, ¿eh? Y sí, todos recordaban haber estado con ella, pero ninguno encaja. Bueno, pues por lo menos has confirmado que soy un cornudo. Muchas gracias. Y ahora el Judas encima quiere volver a casa de papá falso, ¿no? No. Me rindo. Vuelvo con Carolina. Solo quería pedirte quedarme aquí hoy para ducharme y afitarme, ¿no? No quiero que los niños me vean así. Che, che, che. Puedes pasar por detrás y darte un manguerazo en el jardín. Cuando te quites toda esa mugre, ya veremos. ¿Dónde está mamá? ¡Aquí! ¿Dónde está mamá? ¡Aquí! ¿Por qué no te ríes? No, se me ha habido tocar a mí el único niño en el mundo que no le hace gracia esta mierda. ¿Dónde está mamá? ¿Puedo pasar? Hola. ¿Pero quién es aquí? ¿Pero quién está aquí? Hola, hola. Hola, hola. ¿Dónde está papá? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Querías algo? No. Sí. Bueno, a ver, que no siempre que vengo quiero algo. A lo mejor vengo para ver contigo. No tengo por qué querer nada. Javi, no seas liante. ¿Qué quieres? Mi 50%. A ver, que sé que últimamente he estado, pues, mucho con mis cosas, con el restaurante y muy poquito con Cristóbal. En plan... Padre antiguo. Ya, bueno. A lo mejor yo tampoco te lo he puesto muy fácil y no me dejo ayudar. Bueno, yo es que con esto jamás diría ayudar. Pero bueno, que antes de nada te quiero invitar mañana a la inauguración. O sea, si tú no vienes es que no voy a poder inaugurar. ¿Por qué? ¿Me vas a poner a cocinar? A ver, yo quiero que sepas que todo esto, de alguna manera, lo estoy haciendo por ti. O sea, vale, lo estoy haciendo por mí, no por ti. Pero también un poco para demostrarte que... O sea, yo quiero... Bueno, es que no sé muy bien qué te quiero demostrar, pero si tú no vienes no pienso abrir. Pues es que tengo un problemita, porque tengo un hijo. Y claro, se lo podría dejar a su padre, pero creo que esa solución no nos vale. ¿Ves? Es que esto justo lo quiero compensar. Pero es que tengo sensación de que cada vez que te digo que te quiero ayudar, pues soy la única persona del mundo que no quiere que te ayude. Pero es que yo quiero que hagas las cosas sin preguntar. Y lo que no quiero es tener que pedírtelo yo. Perfecto. Ya está. ¿Ves? Pues justo. Por eso tengo para ti, bueno, para los dos, una sorpresa que tengo aquí en la puerta y que te va a encantar. ¿Me has comprado un regalo? Pase, por favor. Permiso. Te presento a Fernanda. ¿Me has comprado una señora? No. Alquilado nomás. Cobro por meses. Ay, pero ¿qué es esa cosita más linda? ¿Quién es ese bebé tan precioso? Ay, no se preocupe. Soy puericultora. Es que no quiero una puericultora. O sea, perdón, no tiene nada que ver con usted. Pero, a ver, ¿cuál es el problema ahora, Marta? O sea, he traído a Fernanda sin que tú me lo pidas. Es lo que quería, ¿no? Lo que quiero es que os vayáis. Los dos. Perdón. El bebé parece que se ha hecho caquitas. Bueno, ya que estoy aquí, si ustedes quieren, con muchísimo gusto lo cambio. Igual el olor es del padre, que últimamente no para de cagarla. Me vendría mejor que me lo cambiara él. Vamos a ver. Tú lo que quieres es librarte de las cacas de Cristóbal. ¿Por qué más te da que las cacas me las coma yo o que se las coma Fernanda? Joder, que además es puericultora y a ella no le da asco. Señor, es mi trabajo, pero asco si me da. Por favor. Hasta luego. Adiós. Ya, por lista me toca a mí tu caca, ¿no? Meijay, Meijay, estamos perdiendo altura. ¡Oh, Dios mío! ¡Hemos perdido otro motor! Solo queda un paracaídas. Sálvate tú, yo me quedo en los mandos. ¿Pero tú sabes pilotar un avión? Bueno, puede ser mucho más difícil que conducir un Uber por Madrid. Ah, cuando llegues a Tierra, no te olvides de ponerme cinco estrellas. No, Nacho. No quiero dejarte solo. Quiero morir a tu lado. Nacho, te quiero. Pues podrías haberme lo dicho antes. ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Qué tal, jefa? ¿Qué tal ese sueñecito? Claudia, mira, creo que llegó tu carta de confirmación del divorcio. No, no, Nacho. No, por favor, esto es insoportable, ¿entendés? Un año se va durmiendo acá. Es invasivo llegar y verte acá a todas horas. Bueno, y más en calzoncillos. Pero si no, el tío en calzoncillos, mira. Que no, no me enseñes nada. De verdad, Nacho, muchísimas gracias. ¿Por qué carajo tuve que verte la poronga? ¿Entendés? Voy a tener pesadillas. Encima, mi hermana puede salir de su cuarto y encontrarse con vos en cualquier momento. No, hombre, tu hermana no está. Si la vi salir hace un rato. ¿Dónde fue? Yo qué sé, habrá quedado con Javi. Creo que le iba a poner las plantas en el local para la inauguración. Ok. Si la ves, decirle que llegó su carta del divorcio. Por cierto, esta es tu última semana en mi casa. Sí, sí, te doy ese plazo. Yo lo siento. Toma. Ojo, y si llega a llegar la carta un poquitito antes no me habría acostado con la mujer de mi hermano, sino con su ex. Qué rabia. Y no le cuentes esto a tu hermano. No, 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 a mi hermano. No se lo pensaba contar. Vamos, que me mata. Y al tuyo menos, que me mata y luego me echa de su casa. Pero si ya te acaba de echar. No, no, que va. Si eso lo dice, pues decir. Si está feliz de tenerme aquí. ¿Y tú? No, no, no te hagas lío. Mira, no sé qué me pasó. Igual me desperté, no sé, sonámbula o demasiado cachonda. Pero esto no se va a repetir. Ya estoy aquí. ¿Dónde está el bicho? Que está dormido en el carrito. Así me gusta que cuando venga la tita Elisa a cuidarte tú entres en coma profundo. Oye, perdona que te haya llamado así desesperada, pero es que Javi está desaparecido con lo del restaurante y es que yo ya no puedo más. No, si para eso estamos las amigas. Pero como amiga no es mejor Giovanni. Pues es que hace dos meses que no aparezco y para un día que libra no le voy a tener de niñera. ¿Y Álex? Pues Álex bastante lío tiene ya con sus hijos y encima esta noche va a venir a hacerme la cena. ¿Y tu hermano José Emi? Pues hace meses que no le veo. Y además es que he llamado a mi mejor amiga que me ha dicho que venía sin problema. Pues a ver si viene pronto porque es que yo tengo unas ganas de llegar a casa y pegarme una ducha que... Ah, tu mejor amiga. Ya, vale. Marta, es que no estoy bien. Ya, la verdad es que tienes muy mala cara. ¿Qué te pasa? Ay, jodía, perdona. Es que estoy fatal. He tenido un vuelo horrible. Tú no estás así por el vuelo. Tú estás así de chalada desde que dejaste a Nacho. ¿Pero qué dices? Si yo ni me acordaba de Nacho. Vamos, que no. Que es que de repente me ha ido a volar. ¿Me ha ido a volar? Eso que es una metáfora. ¿Pero qué metáfora ni qué metáfora? Que le estoy cogiendo miedo a volar y punto. A ver, Elisa. El miedo a volar es de primero, de metáfora. De manera inconsciente, bloqueas algo de tu vida que podría hacerte volar. ¿Eh? ¿Eh? ¿El gato? ¿El gato? ¿Sí? Fíjate, me habían dicho que el problema en hostelería es que los empleados aprovechan para escaquearse cuando el jefe no les ve. Pero ya veo que no es vuestro caso. Joder, si no nos dejas hacer nada. No sabes delegar. Si tú dices que quiere, ayudamos. A ver, lo que quiero es que hay las cosas sin preguntar. Y lo que no quiero es tener que pedirlo yo. Ok, pues ya está. Venga, Paco. Vamos a destapar el cartel con el nombre nuevo del restaurante. No, no, ¿qué, qué, 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 qué haces? Eso me deja eso. ¿Tú estás tonto? Eso se destapa mañana en la inauguración. ¿Ves? Si tú no te dejas ayudar, perdona, yo sí que me dejo ayudar. Seguro que viene el mañana y ya lo destapa él. No sabe delegar, no sabe delegar. No sé si me pasé con las flores, pero bueno, tampoco sé cuántas flores se supone que hay que poner en una inauguración. Bueno, creo que el protocolo marca un término medio. O sea, más flores que para una boda, pero menos que para un entierro. Hablando de bodas, esta mañana me llegó la carta con la confirmación del divorcio. Ah, bueno, genial. O sea, bueno, perdona, me refiero... Espera un momento, ¿eso cómo viene así en un sobre a tu casa? Sí. Y en esa carta que podría abrir cualquiera por error, ¿viene una fecha con la ejecución del divorcio? No sé, Javi, sí, supongo que sí. Sujétame, esto anda. ¡Calla! ¡Calla! Avísame si se da la vuelta. Hola, ¿qué tal? Yo bien. Estaba cogiendo el correo del buzón. ¿Por qué has vuelto a meter las cartas dentro? Eh, bueno, pues, joder, me he dado cuenta que eran todas para Marta y me he acordado de que no me dejan de la en casa. ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Qué estabas? ¿Aquí espiándome? No, no, no. Yo he quedado a cenar con Marta. Ah. Bueno, muy bien, pues, pues toma. Dale tu correo. Ya que a ti sí que te deja entrar en mi casa. Gracias, pero no soy tan tonto. Ni yo pienso que lo seas. O no lo he dicho en alto, por lo menos. Solo te he pedido que le den su correo. Ya. Y si se lo doy, me va a preguntar que por qué ha abierto el buzón. Y voy a tener que contarle que me he encontrado contigo. Y ya tenemos el temita de Javi para el resto de la cena, que es lo que tú quieres. Bueno, eso me ha ocurrido, pero ahora que lo dices... También puedo llegar a la mitad de cena diciendo, hola, traigo el correo total. Donde comen dos, comen tres, ¿no? Te pega todo. El perro del hortelano que ni come ni deja comer. Así te estás comportando con Marta. Ella ya no puede más con esta situación. Ya. Y eso te lo ha dicho ella, o es lo que a ti te gustaría para quitarme de en medio. Pero si es que no tiene que decirme nada. ¿Cómo te sentirías tú si tu expareja viviera en el jardín de tu casa, controlándote y sin dejarte espacio? Estoy seguro de que ella prefiere que yo esté aquí. ¿Y eso te lo ha dicho ella, o es lo que a ti te gustaría para quitarme de en medio? ¿Por qué no te has asustado? Porque ya sé cuándo vais a aparecer. Os habéis vuelto previsibles. Ah, sí. Pues mi hermana ha dicho que si te rindes y te vas de casa, no se te va a volver a aparecer. Es un farol. Va a aparecer a tu lado en tres, dos, uno. ¿Y cómo lo sabías, listillo? Pues porque sois una proyección imaginaria de mis conscientes que se manifiesta en forma aparentemente corpórea para revelar mi deseo arrepentido. Muy gracioso, papá. Aunque no me gusta reconocerlo, Alex tiene razón. Marta necesita espacio. Bueno, pues esto ya está. Yo no soy tan cocinillas como tu ex, pero... Cristóbal, como no te despiertes tú, me temo que voy a cenar solo. Pero no te puedes ir hoy, listillo. Tienes que esperar a que... A que llegue la carta de divorcio. También sé lo que vais a decir. Si mamá se entera de que te divorciaste el día que yo nací... El día que tú naciste, no volverá a dirigirme en la palabra. Y encima con razón. Por eso me esperaré aquí esta noche, mañana cojo la carta y me voy. Y ahora vais a desaparecer en tres, dos, uno. Previsible. ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Quién? Ah, Cristóbal. ¿Quién va a ser? Pues está aquí en su cunita, dormidito y a salvo. ¿Y dónde estoy? Tú también estás a salvo. Si quieres te puedes quedar a dormir abajo en el sofá del salón. Pues hoy no puedo y además mis hijos me están esperando. Pero sí acepto la propuesta que me has hecho antes. ¿Qué propuesta? Pues lo que me has dicho, lo de mudarme aquí unas semanas contigo para ayudarte con el bebé. ¿Te he dicho yo eso? Pues claro, ¿no te acuerdas? No. Sí, 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 sí. Me acuerdo, como no me voy a acordar. Pero tus hijos, ¿cómo...? Mis hijos se van de campamento todo el verano. Ah, pues entonces todo perfecto, ¿no? Genial. Oye, mañana me vengo con una maletita. Buenas noches. ¿De verdad le he dicho yo eso de que se venga a casa? Oye, ya era hora que casi no llegas. ¿Casi no llego? ¿A qué? Mira, Joaquín, me voy a mi casa que me está esperando Carolina. Además, ¿para qué me has hecho venir aquí? Pues mira, para ejercer como el padre que no soy. Prefiero ayudarte a encontrar a tu padre, a dejarte volver a Guantánamo con la bruja esa. Mira, he citado aquí a unos cuantos. Siéntate. El primero tiene que estar a punto de llegar. ¿Cómo les has convencido para que vengan? Les he dicho que somos policías. ¿Qué? No les iba a decir que a lo mejor tenían un hijo secreto. Entonces no aparecería ninguno. O lo que es peor, tendría que explicarles quién soy yo. ¿Qué? ¿Qué? Joaquín, yo creo que esto no va a funcionar, ¿eh? Hola. ¿Inspector Valdivia? Así es. Tome asiento, por favor. Gracias por venir. Es un poco raro que me citen aquí, ¿no? ¿Me pueden enseñar sus credenciales? Vamos a ver. Somos policía secreta. Si se las enseño, ya no sería un secreto. Y aquí las preguntas las hago yo. ¿Conoce usted a esta señora? Y si yo no contesto, ¿qué pasa? Que yo soy el poli malo. ¿Quieres que tal pregunte yo? El cartero. El cartero. El cartero. Es para mí, 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 es para mí. ¿Tú estás idiota? ¿Qué haces? Trae, devuélvemela. ¡Oh, joder! No, 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 no. Es mi invitación para tu inauguración de esta noche. Ah, genial. Perdona, es que justamente estoy esperando a que me llegue el carné de manipulador de alimentos por si viene hoy una inspección. El carné de manipulador deberían habertelo dado hace ya tiempo. ¿Quieres que vaya yo? Mañana me vengo con una maletita. O sea, mejor no. Es que hoy no es un buen día para que lo cuides. Eh, ¿no puedo cuidarlo los jueves? No, no es eso. Es que no es buena idea que estés en la casa hoy. O sea, ni hoy ni ningún otro día. Yo necesito mi espacio, Javi. Esto ya lo hemos hablado. Ya, joder, pero yo solamente quería... Es mejor que estés en el jardín. Y toma, dáselo a alguien que lo vaya a usar. Pero, ¿le ha pasado algo a Marieta? Eso es lo que estamos investigando. ¿En qué año tuvo su afer con ella? Era virgen cuando la conocí. Yo, ella no, ella... Todo lo contrario. ¿Cómo no me voy a acordar? En esa época yo jugaba en el Racing de Ferrol. Y cuando veníamos a jugar a Madrid... Ya voy yo. Ya voy yo. ¡Ya voy yo! Esto sí es para ti. Ah. Marta, no es... Esto no puede ser verdad. ¿Me dejas que te lo explique? ¿400 euros por una puericultora? Pero se estuvo aquí ni 10 minutos. Ya, no, sí. ¿Sabes qué pasa? Que es que justamente le... Le pagué 15 días por el Antao. Pues por eso, porque... Porque pensaba que... Pues si lo sé, me la quedo. Oye, pues si quieres... Si quieres aún... Aún puedo llamarla. ¿Ahora? Ahora ya no me va a hacer falta. ¿Qué? Que no te va a hacer falta. ¿Por qué? Porque... Javi, está llorando Cristóbal. Toma tu carta. Y no puedes entrar aquí en la casa, que es mi espacio. Un mínimo de intimidad. Quedábamos con ella, uno de Betanzos y yo. Esto fue en el año 1979. Me acuerdo porque ese año subimos a segunda B. ¿Y estás seguro de que no fue en 1977? ¿Pero qué más da? 77 que 78 que 79. A ver, 12 de noviembre de 1977. Ese día nací yo. Creo que deberías saberlo, ¿no? Tenéis que saberos los cumpleaños de todos los compañeros de la comisaria. En el 76 puede ser. Pero el 77 imposible. Porque yo estaba haciendo el servicio militar en Melilla. Se me subió al taxi a los 10 minutos aparcado en un polígono y venga ahí a sudar con el Sky y el taxi me echó corriendo. Y lo más fuerte es que llevaba un niño de un año dentro de un capazo. ¿Y lo hicisteis delante del niño? No, hombre, no. Lo metimos en el maletero para que no hubiese nada. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Eso es. Que si todavía no me han enviado la notificación del divorcio, le voy a otra dirección. Bueno, pues porque me mudo hoy mismo. De acuerdo. Vale, apunte, sí. No, le cuelgo, ¿vale? Que creo que acaba de llegar. Si quieres, tráete las otras aquí. Yo con cuatro fechas y un par de cajones me apaño, ¿eh? Hola. Al menos ha acabado el calabario para los dos. Hemos terminado la lista. No sé si te había dicho que Ale se venía a casa unos días. Bueno, sobre todo para ayudar a Marta con el bebé. Me lo ha pedido ella. Sí. Se lo he pedido yo ayer. ¿Y esa maleta? Oye, de verdad, que no hace falta que te vayas porque yo venga, ¿eh? Sí. Ya voy yo. Yo no voy a ningún lado, ¿eh? Estas son unas cosas que me llevo para la inauguración. Te voy a echar de menos esta noche. Bueno, hay un poco más que las demás noches. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Jefe, si tú no empiezas discurso bienvenida, enfrián canapés. ¡Ey, qué pasa! Oye, oye, ¿te parece mal si cuento que estamos liados? ¿Qué? No estamos liados, boludo. Ya lo sé, joder, pero ¿te importaría fingir un ratillo que eres mi novia? Nacho, ¿se puede saber qué estás haciendo con mi hermana? Gordi, ¿no te enteraste? Somos novios. No, que va, que va, no le hagas caso, está borracha. Pero si me acabas de decir vos que somos novios. No, no, que va, no. Bueno, me voy a por un mojito. ¿Te traigo uno, mi amor? No, o sea, sí, mojito, sí. A ver, que esto no es lo que parece. Justo... Mira, cállate, no quiero saber nada más. Y te quiero fuera de mi casa esta misma noche. Hola. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, supongo que me toca a mí decir unas palabras antes de descubrir el nombre del restaurante. Pero el señor no ha dicho nada, no hacía falta aplaudir. Era un chiste. Bueno, el que quiera peces tiene que mojarse el culo. Supongo que esa es la razón por la que hoy hablo de este restaurante. A partir de hoy los críticos vais a ser vosotros y solamente os puedo pedir que no seáis muy duros con las críticas, aunque a veces me lo merezco porque soy el típico listillo toca pelotas. Eso también era un chiste. A veces mis amigos me dicen que no sé delegar y para demostrarles que es mentira quiero dejar que descubran en este cartel mis colaboradores Rafa y Paco, por favor. Gracias, chicos. Gracias, gracias. La gente tenía muchas ganas de conoceros pero sobre todo tenían ganas de probar los canapés. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Canapés, por favor. Canapés. Gracias. Hace algunos meses alguien me dijo que eso de tu media naranja no existe, que no hay un destino donde ya esté escrito cuál va a ser el amor de tu vida o el negocio de tu vida. La verdad es que sería maravilloso que hubiese por ahí esperándonos en alguna parte el amor de nuestra vida, una media naranja por ahí en algún sitio, pero yo me temo que en el amor o en los negocios encontrar lo que uno realmente quiere de verdad suele escocer un poquito más y por eso... ¿Ahora tampoco vais a hacer nada? No, joder, no era un chiste, ahora tocaría aplaudir. ¡Aplausos! Hola. ¿Estás solo? Sí, o sea, no, a ver, estoy solo ahora, pero está mi nueva novia por ahí. Ah, qué bien. Y tú tendrás ya un recambio, ¿no? Yo... yo... yo tengo miedo a volar. Es que... desde que la cagué contigo que me da miedo volar y quedar con otros tíos también, pero supongo que me lo tengo merecido por haberte dejado escapar. Joder, que no tengo novia, que lo he dicho solo para darte celos. Pero desde que te he visto solo pensaba que no te quería mentir. Y yo desde que me lo has dicho solo esperaba que fuera mentira. Te traigo otro mojito, cariño. ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, pensé que podía hablar de... No, si esto me pasa por gilipollas. ¡Hola! Hola. Eh... quería decir que... que estoy muy orgulloso de mi hermano y que... que estoy de acuerdo con él en lo de que no existe la media naranja. Por ejemplo, yo no tengo novia. Y si en algún momento dije que la tenía, pues lo desdigo. Bueno, y que... que a mí no me da miedo volar. Y... que... que viva el medio limón. Si la vida te da limones, pide salir tequila. Marta, tú no deberías ver... Eh... Yo no debería decirte lo que tienes que hacer. A ver, que es solo un chupito. No creo que mañana se emborrache cuando le dé el pecho por la mañana. Por tu nueva vida. Mmm. ¿Qué has hecho con Cristóbal? Bueno, así has podido venir. Fíjate, nunca pensé que iba a alegrarme de tener a Choripán en casa. Perdón. Me alegro de que te hayas atrevido. Oye, ¿no te da un poquito de rabia? ¿No conocerme ahora, que voy a ser el atractivo dueño de un restaurante de moda? Desde luego que suena mejor que el crítico sabe lo todo atractivo solo cuando no se ponía tiquismiquis. Ajá. ¿Cómo crees que sería? ¿Cómo sería qué? Eh, pues... Hola, ¿qué tal? Soy... Eh... Álvaro, el dueño del medio limón. No sé si nos conocemos. ¿Tú eres? Lucía. La dueña de la boutique, Lucía y Giovanni. Encantada. Ah, encantado. Oye, qué casualidad, porque justo estoy buscando a alguien que me haga los uniformes para el personal. Ah, pues genial, porque el tipo de ropa que yo hago les iba a quedar fenomenal. Sí, seguramente. Y... ¿Podría invitarte otro tequila, Lucía? Pues no debería, porque estoy... ¿Enferma? No. Los tomo porque es una excusa, por si me entra el típico que intenta alegar invitándote a beber. Bien pensado. Pero, ¿y apuestos podías ponerte pomada de herpes en los labios? Por si es el típico que después de invitarte a beber también te intenta morrear. Mira, es que ojalá fuéramos Álvaro y Lucía y ojalá este fuera nuestro primer beso, pero es que ya hemos pasado mucho, Javi. Vale, pues pasemos del pasado, vamos a pensar en el presente. Es que en el presente tenemos a un tío en nuestra casa cuidando de nuestro hijo y yo si pienso eso me siento peor. Yo ahora lo que necesito es espacio. Ahora te estoy pidiendo ayuda. Joder, ¿y si te hace falta espacio por qué coño has metido a otro tío a vivir en tu casa? Pues porque... que no me líes, me voy. que me alegro de haber venido y ojalá te vaya muy bien en tu nueva vida, Álvaro. Tal vez algún día volvamos a coincidir. ¿O no? Lo que nos ha preguntado lo que necesitas es que te haré un lugar y lo que necesitas es que te haré un lugar para que te te la mecanismos Faire tales for innocent people None of us are elected Too old to be there You're looking for something impossible Something impossible Something impossible We've dropped through many wrong rows Making our journey mark Complicated and not at once